Además de los resultados beneficiosos que los medicamentos puedan tener, también existe la posibilidad de que efectos adversos puedan perjudicar a los pacientes. ¿Cómo podemos reducir esta carga? Aquí es justo donde la farmacovigilancia juega un papel central. El objetivo general de la farmacovigilancia es un uso más seguro y más efectivo de los medicamentos por parte de todos al tener en mente los siguientes aspectos. Mejorar la atención al paciente y la seguridad en relación con el uso de medicamentos. Esto incluye la prevención de daños innecesarios a los pacientes. Otro aspecto importante es detectar e investigar problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar dichos resultados de forma oportuna. Esto incluye, claro, investigar nuevos aspectos de efectos adversos ya conocidos. Un aspecto más es contribuir al análisis general del riesgo-beneficio de los medicamentos. También es importante fomentar un uso seguro y racional de los medicamentos, incluyendo la rentabilidad de los mismos. Y finalmente, reforzar la confianza del público en los productos medicinales y la atención sanitaria.